Muy buenas noches, bienvenidos a este programa dando la cara, el programa político de tuya, la Janda Televisión, en la edición del viernes, un programa en el que hoy vamos a hablar con uno de los representantes del pueblo de Conil de la Frontera. Vamos a hablar con el representante de Ciudadanos en este municipio a quien ya tenemos con nosotros, Paco Garrido. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido, bien hallado. Lo primero, gracias por aceptar la invitación porque te enfrentas a un cuestionario que, como siempre decimos en este programa, está formulado con preguntas, está compuesto de preguntas de la audiencia. Es un cuestionario que siempre lo decimos, pero nos gusta recalcarlo. Nuestros invitados no conocen hasta el momento en el que se sientan en este sillón y empieza el programa. Y no es nada fácil enfrentarse a un cuestionario desconocido y de la gente de la calle. Paco Garrido, ¿cuánto contacto tiene con la calle? ¿Cuánto contacto tiene con la gente de Conil? ¿Le puede sorprender este programa? Pues puede ser que sorprenda. Yo sí tengo mucho contacto, más de lo que a lo mejor puede parecer. A lo mejor últimamente más. Es cierto que desde mi entrada en el ayuntamiento, como concejal de Ciudadanos, el contacto ha sido mayor. Me conoce más gente a mí que yo conozco. Eso me sorprende bastante. Me gusta que la gente me salude por la calle. Y afortunadamente hasta el día de hoy no he recibido más que alabanzas, alegrías, saludos, cosas positivas. Y me anima a seguir adelante. Pues fíjese como la primera pregunta, no sé en qué sentido podemos interpretarla, pero básicamente, y lo digo porque esto de aquí es una interpretación, una traducción de muchas de las preguntas que nos llegan a la línea de WhatsApp, al 661-8181-78. Nos han preguntado lo siguiente. Le han preguntado. Paco, ¿te arrepientes de haberte metido en la política así? No, no me arrepiento. No me arrepiento porque si no lo hubiera hecho, siempre pensaría que la política es algo distinto. Y haberlo experimentado en mi propio pellejo me permite evaluar hasta dónde uno puede llegar, qué puede hacer y cuáles son sus posibilidades de hacerlo. Porque no es lo mismo estar en la situación que estamos ahora, que es oposición y con una representación mínima, que gestionando un ayuntamiento o gestionando cualquier otra área. Pero no, no me arrepiento. Creo que me alegro mucho de haber dado el paso y estoy contento de haberlo hecho. Esta persona parecía que, por la forma de escribir que tenía y tal, que parecía que lo conocía, ¿no? ¿Ha cambiado mucho la vida de Paco Garrido? Sí, mucho, muchísimo. Yo realmente soy una persona que, aunque llevo residiendo en Conil muchísimos años y he tenido mucha relación, muchos negocios y mucho trabajo en Conil, realmente soy una persona más de mi casa, de hacer mis cosas, tengo montones de aficiones, el tiempo para mí es algo escaso, siempre me falta tiempo, tengo muchas cosas que hacer y esto me ha dado la oportunidad de mostrarme a la gente que conozco y a mucha gente que no conozco y sí, sí ha cambiado mucho mi vida, sí, totalmente. Bueno, hay cuestiones que nos han lanzado que algunas de ellas tienen que ver con cuestiones de actualidad, con cosas de las que hemos hablado aquí en la televisión. Bueno, hay una persona que decía en su pregunta, no hace mucho defendías a la Almagraba de Conil en el Pleno. ¿Para cuándo vas a pedir a la Junta, donde gobierna Ciudadanos, que ayuden al sector que lo estamos pasando mal con todo esto de la pandemia? Pues mira, creo que es una de las cosas que, no digo que haya hecho bien, pero que afortunadamente la entrada tanto del gobierno de Ciudadanos con el PP en la Junta de Andalucía se ha notado y yo tengo, no sé, la sensación, ¿no?, que ha sido beneficioso que nos hayamos encontrado con un gobierno nuevo con pocas herencias del pasado para afrontar situaciones tan complicadas como la que hemos vivido, ¿no? No hay lugar a duda, hay mucha gente que ha recibido muchísimas ayudas de muchos sectores relacionados con el tema productivo provocado por la situación de la pandemia y el tema de la Almagraba, desconozco cuál es el nivel de su situación económica, pero sí la defensa que yo hacía en este caso era reconocer en este momento, en un pleno reciente, el valor que tiene cultural, el valor que tiene de acervo dentro de lo que es nuestro municipio y que creo que es un bien que hay que defender y mantener, ¿no? Yo pienso que las ayudas que se han dado o que se están dando al sector pesquero, me imagino que también están incluidas como al resto de los sectores y no sé si son suficientes o no, pero que hay que seguir haciendo un esfuerzo en esa línea, ¿no? ¿Tiene contacto con el sector pesquero que es, desde luego, un pilar fundamental con el de la frontera? Pues mira, no lo tenía en absoluto, ¿vale? No lo tenía en absoluto, pero reconozco que a partir de esta introducción mía en el mundo municipal, sí me ha dado la oportunidad de conocer, pues, tanto la cofradía de pescadores, la problemática del tema de la declaración esta, por ejemplo, de reserva marina, ver más de cerca la situación de la Almagraba, de los pescadores, en fin, también de los pescadores deportivos, o sea, esto nos ha dado la oportunidad de conocer todo el sector y reconozco que no lo conocía en absoluto. Para mí el mundo de la pesca es algo que, entendiendo que siendo muy importante y es un pilar de la industria conileña, era para mí totalmente desconocido, pero me parece, es una de las partes positivas que yo he cogido, en este caso, de conil. ¿Considera que está bien valorado este sector? En lo que es la pesca de conil. Yo creo que sí, vamos, yo creo que sí está valorado, muy bien valorado. De hecho, la cofradía de aquí de conil tiene un nombre hecho de mucho tiempo atrás, ¿no? La situación de Nicolás es conocida no solamente en su aspecto político, sino como trabajador y emprendedor y impulsor de todo lo que es la cofradía y creo que está valorado. Que es verdad que son sectores que siempre están en ese punto de crítica porque siendo un sector productivo, pues siempre está amenazado, bien sea por situaciones de normativa europea que le afecta por el tema del control de las especies o bien por la situación esta que hemos vivido de la alga asiática. En fin, siempre tiene ese punto de crisis, pero que entiendo que el sector de aquí está sano, es fuerte y yo espero que continúe con esa salud, ¿no? Bueno, desde luego que el hecho de que Ciudadanos esté cogobernando con el Partido Popular en Andalucía ha generado también algunas preguntas en esa línea y se la trasladamos ahora a nuestro invitado, a Paco Garrido. Nos dicen por aquí, lo hemos visto en manifestaciones apoyando a los vecinos de Conil que estamos afectados por las viviendas irregulares, ¿qué piensa de que el PSOE no haya apoyado la lista? Pues mira, yo lo que pienso de ese tema y además probablemente en el transcurso de este programa van a surgir varios ejemplos de este tema, ¿no? Es la poca capacidad que yo he detectado en los partidos políticos locales, municipales de tener una doble vara de medir, una doble vara de ver las cosas, ¿no? O forma de ver las cosas. Mientras que todos estamos aquí defendiendo que hay que resolver el problema de la vivienda irregular todo el mundo está de acuerdo que hay que empujar en esa línea lo que sorprende es que las mismas personas que promueven encuentros, reuniones para que se resuelvan los problemas de Conil y de toda la comarca, ¿no? Son los mismos que después, por táctica política, tiran para atrás una ley que todo el mundo interpreta que puede ser mejorable pero que es buena y adecuada y que viene bien. ¿Por qué ocurren esas cosas? Pues porque la política, desgraciadamente, cada vez está más alejada del ciudadano de a pie. Cada vez está más alejada. Entonces, el problema real que hay en Conil y hay en Chiclana y hay en Barbate y hay en Bejer es un problema de vivienda irregular. Eso es lo que hay que resolver. Y sin embargo, pues en situaciones como esta, tanto PSOE como Adelante Andalucía, bueno, Izquierda Unida, que está ahí metido detrás, pues vetan una ley que en teoría defiende exactamente lo mismo que ellos están reivindicando. Es una contradicción. Esta es la política que yo creo que a la gente no le gusta y que no quiere ver. Que no quiere ver políticas que después, cuando la aplicas a tu municipio, te están perjudicando. Quieren ver soluciones. Y este es un ejemplo, pero vamos, evidente. Desde luego que en cuestiones de urbanismo nos han llegado algunas que otras preguntas, como por ejemplo, han preguntado, ¿cree Paco que el ayuntamiento está trabajando realmente para regularizar todas las casas del campo? Mira, yo creo que sí, pero una de las cosas que he aprendido, yo tengo la ventaja cuando hablemos de todas estas cosas, ¿no? Tengo la ventaja de que soy un recién llegado. Yo estoy aprendiendo más que dando. Yo espero tener la oportunidad algún día de devolver todo esto que estoy aprendiendo. Pero ahora reconozco que lo que estoy es más aprendiendo que proponiendo cosas, ¿no? Pero que en este tema en concreto, yo creo que sí, que pueden estar haciéndolo. Pero en política aprendes, desgraciadamente, que los tiempos son otros. O sea, lo que tú haces en tu programa, que es esta tarde, pues hemos llamado, hemos hablado, vamos a cambiar este horario, este otro. Eso en el mundo de la política no se puede, no funciona esa velocidad. Entonces, puedes estar haciendo mucho trabajo, pero la velocidad a la que estás haciéndose trabajo es insuficiente. De hecho, ahora mismo se cumple prácticamente dos años desde el comienzo de la legislatura y estamos prácticamente como al principio, ¿no? Entonces, ¿se quiere hacer las cosas? Sí. Sí, pero la velocidad no es suficiente. No es suficiente. Con respecto al tema de urbanismo, hay también una pregunta que es un poco complicada. ¿Se la hago tal y cual nos la han mandado? Dice, ¿ve Paco Garrido normal el linchamiento al que se ha sometido el flequi? Que entiendo que es Manuel Vicente. No, no lo veo normal. A mí me parece una barbaridad. Yo, de hecho, creo que ahí se hizo una puesta en escena que no se correspondía con la realidad. O sea, yo, todo el mundo, interpretamos, o al menos la información que tenemos todos, por lo menos yo, la renuncia del flequi fue no tanto por la situación esta de vivienda irregular de su hijo, sino por su condición de responsable de la policía local, que son los que tienen que vigilar. O sea, evidentemente, yo creo que nadie va a linchar a un padre porque su hijo se está haciendo una vivienda porque entonces habría que linchar a 8.000 conileños, ¿no? sino que yo creo que él toma ese acto de responsabilidad precisamente porque entiende que su papel como primer responsable, bueno, segundo, después del alcalde, de la policía local, pues de alguna manera piensa que la gente puede pensar que lo ha encubierto y por eso creo que hace un acto de responsabilidad. Yo le llamé personalmente y le agradecí su gesto y reconozco que creo que no es justo ese linchamiento. No lo creo. Más preguntas que nos llegan al 661, 81, 81, 70 y 8. Le preguntan qué opina usted sobre las obras de la zona chanca y sobre el nuevo proyecto del paseo marítimo de Conil. Mira, las obras en general de todo lo que es urbanización, porque eso prácticamente es urbanización de Conil, yo he de reconocer que no me gusta ser cáustico, pero es un poquito desastre, ¿no? Yo creo que falta mucha planificación. O sea, es sorprendente que hayamos estado encerrados casi un año, año y medio, y que justo cuando va a volver la normalidad nos encontremos levantado toda la zona baja de la chanca, zonas que en su día también servían de bolsas de aparcamiento, o sea, va a haber un problema adicional. Ya pasó hace dos años con el famoso parking de la Fontanilla, o sea, yo no lo puedo entender. O sea, creo que si una cosa es criticable de este ayuntamiento es su... No digo poca, ¿no? Porque la tiene, ¿no? Capacidad de gestión, pero tiene que mejorarse esa faceta. Tienes que ser más previsor, tienes que anticipar las cosas con tiempo, o sea, no es posible que levantes la misma calle diez veces, por mucho que nos intenten convencer de que aprovechan para cambiar las tuberías o lo que haya que hacer, el pueblo de Conil en ese aspecto está bastante mal, ¿no? No hay manifestamente mejorable. No solamente esa parte, sino que terminan de asfaltar una calle y ahí el asfalto está ondulado, vuelve a haber problemas, o sea, creo que es un área que debería de mejorarse sustancialmente. ¿Le llegan críticas, propuestas, solicitudes de los vecinos en esta línea, en esta cuestión? Sí que llegan, llegan bastantes, y además hay muchas de ellas que tienen un sentido común absoluto, ¿no? Yo recuerdo una que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que es gente que se dedica o bien a la construcción o bien a temas de mantenimiento, las dificultades que en un momento dado pueden tener para, no sé, contratar una Cuba, para colocarla fuera, para los escombros, todo el procedimiento administrativo. O sea, yo creo que hay ahí un problema de gestión de las cosas diarias de lo que es un municipio y sobre todo en el área esta de calles, de mantenimiento, de alcantarillado, de conducción eléctrica, que es manifestamente mejorable. Hay preguntas que se repiten, hay preguntas que nos llegan y creo que son cuestiones que parece que preocupan bastante a la población de Conil. Por ejemplo, hay dos preguntas en el mismo sentido. Nos preguntaban por aquí, dice, ¿qué opinas sobre el proyecto de la nueva depuradora, ya que se va a encontrar al lado del polígono industrial? Tal que así, dice esa pregunta. Y después hay otra pregunta también sobre la depuradora, que básicamente lo que dice es, ¿para cuándo vamos a tener una depuradora como Dios manda en Conil, que llega el verano y vamos a tener los mismos problemas de siempre? Mira, si hay una obra civil importante en Conil desde hace, yo cuando llegué al ayuntamiento y vi la antigüedad que tenía este proyecto, yo me llevé las manos a la cabeza, ¿no? Ocho, nueve, diez años, ¿no? Desde que se define, ojo, desde que se define esa depuradora como un bien estratégico, ¿vale? Por parte del PSOE en la Junta Andalucía y en el Parlamento. Y que ocho, diez años después sigamos igual es algo increíble. Ya yo no puedo entender cómo pueden pasar estas cosas, y más en un municipio como Conil, que permanentemente crece. Que el problema no es solamente de Conil, el problema es de Conil y de sus aledaños. O sea, Roche es el Colorado, zonas que hoy en día son urbanas y que no tienen conexión a lo que es el sistema público para recoger las aguas negras y todo lo que echamos ahí. Es un problema de medio ambiente. O sea, es que sorprende cómo esa situación no se ha resuelto. Yo no sé si es la mejor ubicación o no. Reconozco que no tengo esa capacidad técnica y no pretendo tenerla. Creo que es de todas las que nos han mostrado en los estudios que han hecho y que nos han podido acceder a ellos, la más aconsejable. ¿Qué es verdad que puede tener en el futuro, podría tener olores o otro tipo de inconvenientes? A mí me dicen que las nuevas depuradoras, estas de última generación, son depuradoras que ese tema lo cuidan mucho, que no son tan agresivas desde el punto de vista ambiental, de olores y tal. Y donde está, no sé, a lo mejor alguno que esté en la zona de la Zorrera se enfadará, pero es una zona industrial, que si mañana viene un negocio que provoca olores, es donde se tiene que ubicar, en una zona industrial. Ahora mismo está a los mismos metros, la que está ahora mismo, está a los mismos metros, pero no en una zona industrial, sino en una zona habitable. Entonces, yo no creo que el perjuicio sea mayor y, sin embargo, el beneficio va a ser inmenso. ¿Y por qué hay tanta polémica con la ubicación de la depuradora? Si visto así, como lo plantea Paco Garrido, pues se entiende que puede ser la mejor opción, incluso mejor que la que existe actualmente. Correcto. De hecho, a mí me sorprende también. Yo no entiendo muy bien. Puede ser que haya, en determinadas ocasiones, yo no lo sé, algún negocio que en un momento determinado pudiera haberse afectado por la ubicación de esta depuradora. O sea, si todo el mundo, recordamos más o menos dónde puede ubicarse, que está subiendo hacia Conil por la carretera que entra desde Bejer, ahí a mano izquierda, la distancia es muchísimo mayor que la que está ahora mismo. Y se supone, además, que de un tipo de tecnología distinta, que esperamos que no emita esos olores. Es más, el proyecto, que puede ser que al final termine siendo de esa manera, será un proyecto de tercera generación. Significa que el agua se podrá reutilizar para regadío. O sea, estamos hablando de dar un salto cuantitativo importante. Los problemas, yo los ignoro. Sé que hay un grupo en concreto político en la corporación que está siendo muy crítico con esa ubicación, pero tampoco me conozco los detalles de por qué. Bueno, hablamos de más cuestiones. Otra de las historias que más preocupa al conileño es el empleo. Y le han trasladado una pregunta directísima, tan directa que casi parece que gobierna Paco Garrido en la Junta de Andalucía, junto a Juanma Moreno, que la oposición del Ayuntamiento de Conil. Porque dicen, como socio de gobierno de Juanma Moreno, ¿para cuándo más planes de contratación en Conil de la Frontera? Mira, yo en eso, además, a mí, como este programa se llama Dando la Cara, yo sí creo que uno tiene que ser claro con lo que son sus posiciones y sus convicciones. Y en este tema del empleo, o la forma en la que las administraciones gestionan el problema tan grave de empleo que tenemos, y tenemos históricamente, tanto en la provincia de Cádiz como en Conil, o en España en general, está claro, no hay que ser ningún genio para saber que 34 o 40 años después es un fracaso todo lo que se ha hecho, porque seguimos igual. O sea, cada vez que hay una crisis, empleo enorme, en situaciones cuando los demás despegan, nosotros mantenemos un desempleo estructural del 13-12%, una auténtica barbaridad, o sea que ni siquiera en los mejores años conseguimos un nivel de empleo aceptable. ¿Qué hace la administración? La administración tiene la costumbre de buscar dinero y subvencionar contrataciones, pero no en el sector privado, sino en el sector público. Un plan de empleo de la Junta Andalucía, muy bien. Un plan de empleo del ayuntamiento, un plan de empleo de diputación. Al final, ¿qué haces? Lo que haces es aumentar el gasto, tú estás aumentando el gasto. Es verdad que algunos privilegiados consiguen ese empleo durante un tiempo determinado, no es una cosa que vaya a durar toda la vida, pero durante un tiempo determinado lo tienen y cuando se termina, se acabó. Entonces yo digo, Guillermo, si todos esos esfuerzos económicos que hace la Junta Andalucía, que hace la Diputación, que hace el Ayuntamiento, en lugar de, no digo inventarse, porque probablemente toda la actividad que desarrolla esa gente es necesaria, pero en vez de dedicarlo a ocupar temporalmente a la gente, que al final ahí lo que tienes es puritito gasto, o sea, lo que has hecho es gastar mil millones en 60 personas, en la que sea, es igual, 100, las personas que sea. Pues ese dinero, en lugar de dedicárselo a hacer ese tipo de planes de empleo, por ejemplo, el último que hizo el Ayuntamiento de Conil, 580.000 euros, empleos me parece que fueron 30, o 36, perdón, 36. En vez de dedicar 580.000 euros a emplear 36 personas durante 6 meses, pues coge ese mismo dinero y aunque parezca una aberración lo que voy a decir, pregunta a 36 conileños, a 36 conileños que tú le vas a financiar durante 6 meses la puesta en marcha de un negocio. El coste es exactamente el mismo, la gente que va a estar empleada es exactamente la misma. La única diferencia cuál es, que si de esos 36 solamente uno consigue, uno, que su negocio continúe una vez que se haya acabado esa subvención, ese señor es un generador de empleo futuro, mientras que el que deja de barrer la calle se vuelve a su casa hasta el próximo plan de empleo. Esa es la diferencia, hay que crear el caldo de cultivo, el entorno adecuado para que los que crean empleo, que son las empresas, que son los autónomos, que son las pymes, lo creen, no generemos más gasto público, ya tenemos suficiente, hay que gestionar mejor esos recursos. Bueno, se nos agota el tiempo de esta primera parte, pero hay una pregunta que no quiero saltarme, para que no se nos enfade nuestro espectador que ha preguntado esto, que dice, ¿qué hay de esas ayudas, qué ha pasado con las ayudas a los taxistas, que todavía la estamos esperando? Bueno, de hecho, me consta que en el último paquete de ayudas, me imagino que es a nivel de la comunidad autónoma, de la Junta de Andalucía, se incluyó al sector del taxi en este paquete, porque ahí ha habido, en estas historias de las ayudas, esto era como a ver quién era el más ocurrente, el que tenía más dinero para este sector, para este otro, e incluso la forma de distribuirlo era por el índice de actividad económica, por el CENAE famoso, Código de Actividad Económica. Entonces, de pronto, desaparecía uno de esa lista, aparecía de vuelta. Yo creo que tanto sectores como el taxi, que fueron excluidos, sectores como las agencias de viaje, que fueron excluidos, se han incorporado en este tema transporte discrecional. Y lo que a mí me llega, por lo menos de la gente que trabaja en los sectores, es que las ayudas están llegando. Nosotros, de hecho, solicitamos en su día, hicimos una moción expresa aquí en el Ayuntamiento de Conil, precisamente para que ese sector tuviera también una bonificación, porque fíjate qué curioso que esa gente está considerada un sector estratégico y no podía parar. Y, sin embargo, no había clientes que llevar, porque estábamos todos encerraditos. Por lo menos, nosotros le pedimos al Ayuntamiento que no le hicieran pagar la cuota de aparcamiento, o como se llame, de estacionamiento, y después que el impuesto de circulación, que para ellos es una herramienta de trabajo, tuviera una compensación, igual que a otros les ha dado rebajar la basura, o una tasa menor por la ocupación de la vía pública, en el caso de las cafeterías. Esa es la línea nuestra, trabajar e intentar que todo el mundo reciba un poquito de ayuda en este año tan complicado que hemos vivido. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por ahora, porque nos vamos a marchar a publicidad, pero enseguida estamos de vuelta. Hay más preguntas que les habéis trasladado al invitado de hoy, a Paco Garrido, de Ciudadanos, en Conil de la Frontera. Ahora las vamos a ver, las vamos a escuchar, justamente después de esta pausa de publicidad. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Dando la Cara, el programa político de Tuya La Janda, y en el día de hoy, en este viernes, tenemos a nuestro invitado, que ya está respondiendo a las preguntas que han llegado al 661-8181-78. Este fin de semana van a poder ver la promoción en esta casa, de los próximos invitados de la semana que viene, para que puedan empezar a enviar las preguntas o video preguntas. Lo decimos siempre, yo lo voy a volver a repetir hoy, estamos encantadísimos por la participación que está obteniendo este programa a través de nuestra línea de WhatsApp, pero rogamos, si es posible, en la medida de lo posible, que también vosotros, los que estáis en casa y que preguntáis al invitado, deis la cara. Ellos dan la cara aquí en Plató respondiendo, nosotros esperamos que también los vecinos den la cara en la pregunta. Así que, si es posible, ya saben, 661-8181-78, a ese número de teléfono pueden enviar la video pregunta. Sencillo, en horizontal, si es posible, y cortita, que no dure más de un minuto. Nosotros vamos a seguir haciendo preguntas a nuestro invitado de hoy, Paco Garrido de Ciudadanos. ¿Cómo está siendo la experiencia del programa? Ah, bien. ¿La primera parte bien? Sí, sí, estupenda. Todavía nos quedan más preguntas y algunas de ellas quizás sean un poco más complejas. Así que tenemos menos de 20 minutos para responderlas, pero vamos a ver, porque tenemos dos preguntas. Vamos a ver primero una y después otra, porque no le voy a dejar responder la primera. Ya le explico por qué. Vamos a por la primera de las preguntas. El Partido Popular de Conil de la Frontera pregunta a Paco Garrido. Muy buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Guillermo. Bueno, quería preguntarle a Paco Garrido, de Ciudadanos, que he visto la situación que está atravesando la formación política de Ciudadanos a nivel nacional, de cara a las próximas elecciones municipales, si tiene pensado de continuar bajo la misma sigla y presentarse en Conil bajo las siglas de Ciudadanos, y en el caso de que no, si tiene pensado de seguir en política y si es así, si no descarta en ningún momento participar o formar parte de otra formación política o inclusive de participar en el forjado de un partido independiente. Esa es la pregunta y muchas gracias. Bueno, pues esta es la pregunta del Partido Popular, pero le vamos a poner la pregunta del Partido Andalucía por sí. Muy buenas, Paco. En este caso, la pregunta que lanzaríamos desde Andalucía por sí sería la siguiente. Teniendo en cuenta el panorama político que está viviendo actualmente Ciudadanos y viendo tu trayectoria de desarrollo dentro de la política local, ¿tienes pensamiento de volverte a presentar como candidato dentro del panorama político conileño? Y si es así, ¿lo harías bajo las siglas de Ciudadanos o bajo qué siglas lo harías? Muchas gracias. Bueno, pues curiosamente, ambos grupos municipales tienen la misma duda, tienen la misma inquietud. El futuro de Paco Garrido, ¿cuál va a ser en esto del mundo de la política? Pues mira, no lo sabe nadie, ni yo siquiera. Pero que es cierto que se avecinan momentos complicados. De hecho, el partido mío está en una situación muy complicada. Tiene que pasar por un proceso de redefinirse, reencontrarse y volver al origen de lo que era Ciudadanos, lo que a mí me movió a meterme en política. Yo te quiero decir que, mira, yo decidí entrar en política por un programa de televisión que vi, que entrevistaban a Albert Rivera y decía una serie de cosas, comentaba una serie de cosas que la gente, pues más o menos, podía pensar que eran interesantes o no, pero yo me vi totalmente reflejado. O sea, yo me vi reflejado en una persona que hablaba de que un autónomo no debería de pagar nada hasta que no generara ingresos. Estas cosas siempre las he pensado yo. O yo creo que él decía, vamos a remodelar el Senado porque tal como está, no es una cámara que sea representativa ni sirve para nada, es un cementerio de dinosaurios. O vamos a cambiar las diputaciones o a eliminarlas. Decía, bueno, este hombre es un iluminado, ¿no? Y por eso me metí. Y yo realmente creo que la única manera de cambiar las cosas es desde dentro. Aquel que intenta criticar mucho desde fuera, estar siempre en contra de todo lo que hace cualquiera que lo hace, no va a ningún lado porque el sistema prevalece sobre tu criterio. No sirve de nada criticar. Tienes que meterte fuera, ser muy entero y mantener ese criterio dentro y si las cosas no funcionan, cambiar o irte, si ves que no es el sitio, ¿no? Mi idea en el futuro, pues por ahora sí me gustaría continuar. Tengo todavía unos años por delante que me gustaría ser capaz de contribuir en la sociedad donde vivo en la medida de mis posibilidades. No soy ningún genio, pero tampoco soy ningún tonto y creo que puedo aportar. Las siglas. Yo no soy de siglas. Yo reconozco que a lo mejor soy un político atípico, que soy político, pero atípico, ¿no? Yo soy de principios, ¿vale? Y soy de tener muy claro para lo que estoy aquí. Yo sé que estoy para una política local, municipal. Yo no puedo entender que tengas una contradicción entre lo que diga tu partido a nivel nacional o a nivel autonómico y lo que tú piensas para tu pueblo, ¿vale? En esa línea me mantendré. Si yo me voy a incorporar a un partido político de los establecidos, es muy improbable, muy improbable. Ninguno me despierta ninguna ilusión, ¿vale? Tienen un pasado exageradamente largo y complejo como para que yo pudiera integrarme. Y a lo mejor sí me trabajaría, no digo que no, sí estudiaría la posibilidad de algo independiente, algo local, algo que realmente defendiera la raíz de lo que es el pueblo y lo que es con él. Ahí podría entrar. Pero en ese sentido, bueno, hablaba antes de entrar dentro del sistema para cambiar algunas cuestiones. Desde lo local se puede luchar por cambiar algunas cuestiones que no dependen para nada de la administración local. Hoy no hemos tenido muchas preguntas en ese sentido, pero en muchas ocasiones los espectadores les preguntan a los primeros ediles, a los alcaldes, por cuestiones que se escapan de las competencias municipales. En ese sentido, ¿entra dentro de esa línea de trabajo de Paco Garrido un partido local para poder transformar la sociedad en la que vivimos? Sí, 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 totalmente. Además, yo le quiero decir una cosa a la gente, ¿no? Que lo sepa de primera mano. Las puertas se abren llamando. O sea, que nadie se crea que todo el mundo es inaccesible. No es cierto, no es cierto. Cualquiera puede preparar una reunión en el Parlamento de Andalucía, ir a visitar a un diputado en Madrid, ver a un consejero. Es factible. Desde un ayuntamiento más todavía, muchísimo más. Lo que pasa es que muchas veces los ayuntamientos no dejan de responder a siglas que tienen unos otros intereses a nivel autonómico, nacional, diputación, etcétera, que no pueden ellos manifestarse libremente. Mira, te voy a poner un ejemplo muy tonto que lo hemos vivido recientemente. Se rumorea que el PSOE a nivel nacional quiere poner el peaje en las autovías. No solamente en la autopista, que por fin lo conseguimos, sino en las autovías. Bueno, pues si tú eres un partido local que has defendido el quitar el peaje en la autopista de Cádiz a Sevilla con uñas y dientes, ahora no puedes venir a justificarme que es que la situación lo requiere. No, mire usted. Usted le dicen desde Madrid o desde donde sea, como me dicen a mí. A mí me dicen, tiene usted que defender que se autorice la apertura de las grandes superficies en su municipio porque eso ayuda al turismo. Usted no me va a contar a mí, aunque sea mi partido. Historias de miedo, eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque nadie que venga a Conil de vacaciones va a dejar de venir porque no está abierto el Mercadona. Perdón por la marca o lo que sea, el Prica, el lo que sea. Nadie va a dejar de venir. Y sin embargo, esa gente que tienen ese día especial, los festivos y los domingos, que están en una situación de privilegio porque viene una afluencia de gente muy importante y solamente pueden comprar en sus establecimientos, para ello supone un dineral. Nadie ha hecho números porque las cosas muchas veces, si las cuantificas, se entiende mejor. Por ejemplo, los domingos y festivos de junio, julio, agosto y septiembre son exactamente el 5,5% de los días del año. Si tú encima, a esos días del año, lo multiplicas por la población que hay, que es casi cuatro veces la que hay normalmente, 5 por 4, 20. Supone el 20% de las ventas de un año. Fíjate si es importante. Y te voy a dar otro dato. El año pasado, cuando en abril presentó una gran superficie, los resultados de que pasó en el año 2020, había incrementado su beneficio en el 17%. Y eso no ha ocurrido en los pequeños comercios de Conil. Aunque a mí mi partido me diga, hay que defender esa postura, yo no la voy a defender porque no creo en ella. Y eso es lo que debería hacer la gente a nivel local. Es mi impresión. Lo ideal, que haya un ámbito local, que tú pelees por lo próximo. Que después hay un ámbito mayor, que es el autonómico y después el nacional, perfecto. Pero lo que no puede ser es que las decisiones que se toman en Madrid, que se toman en Sevilla, te afecten a ti negativamente. Así lo veo yo. ¿Actuando así se puede tener mucho futuro en la política? Yo creo que sí. Yo creo que ese es el único futuro posible. Yo creo que la gente estamos en general. Yo, de hecho, me metí por esto. Estamos muy hartos de la política de salón convencional. Estamos muy hartos. Mira, yo hago una crítica a mi propia gente. Soy muy municipalista. Yo, cuando entré en política, a muy poco tiempo, a finales del mes del año 2019, vamos, prácticamente los dos o tres meses de empezar en política, yo me di cuenta que la diferencia que hay entre los que gobiernan a nivel nacional o a nivel autonómico y los municipios es enorme. Enorme. O sea, son realidades distintas. Mañana te puede venir alguien y tienes razón. Mira, yo te voy a decir dos cosas que son verdas las dos y, sin embargo, es una contradicción. Bueno, el gobierno de la Junta de Andalucía tiene este año y el anterior los mayores presupuestos de la historia en educación, de la historia de Andalucía. Nunca se ha gastado tantísimo dinero. Ha recuperado todo lo que Izquierda Unida y el PSOE dilapidaron durante cinco años y después el PSOE tres más. Todo. 6.500 millones que redujeron. 4.800 profesores que echaron a la calle. Y no te cuento cuántas aulas. Bueno, pues aún diciendo eso verdad, que es verdad que es el mayor presupuesto que ha tenido la Junta en su vida, en Conil van a cerrar un aula. Entonces, da igual. Tú puedes tener la mejor política del mundo. Si en mi municipio cierras un aula, esa forma de gestionar a mí no me vale. Tienes que buscar la manera de que ese presupuesto permita que en mi pueblo yo tenga el aula, en este caso de uno de los colegios, que se va a cerrar por falta de matrículas. Esa es la diferencia. Yo tengo que defender lo local. Es para lo que estoy. Yo no estoy para ser mañana ni presidente de la Junta de Andalucía, ni consejero siquiera. Bueno, y no te digo ya a nivel nacional. Bueno, hay más preguntas, pero antes de pasar a las siguientes que tenemos, tenemos vídeo preguntas ahí esperándonos. A mí me ha llamado especialmente la atención que hayan coincidido en la pregunta. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta que ya se la hago yo, no la hace el público. Hemos visto en anteriores programas de Dando la Cara, que hemos dedicado a Conil, algunas preguntas curiosas también, que llegan desde la oposición. Y a mí me gustaría preguntarle si está de acuerdo con algunas preguntas que se han lanzado. Por ejemplo, desde el Partido Popular aquí se le planteó a la portavoz del PSOE una posible moción de censura. Y se daba por sentado la participación de otros grupos de la oposición. En este sentido, ¿estas cuestiones se hablan en el ámbito local de Conil? ¿Lo habláis en la oposición? No, no se han hablado nunca. La única oportunidad que hubo, que la hubo real, a pesar de lo que digan otros grupos políticos, la hubo real, de hacer ese cambio en junio del año 2019, no prosperó. Y no prosperó, mira, cuando dos se pelean es porque ninguno de los dos es capaz de encontrar un punto de encuentro que les ayude a resolver eso que les diferencia y no lo que les une. Y es culpa de todos. Yo el otro día defendía en un debate también esto mismo. O sea, si yo no llego a un acuerdo contigo es porque yo tampoco soy capaz de encontrar ese acuerdo contigo. En esa línea, ¿qué ocurre? Que se pudo hacer ese cambio. Hoy día, de esas cosas ni se hablan. ¿Qué es verdad? Yo lo interpreto más como intentar poner en una situación de compromiso al PSOE, en este caso, que es el que tiene la capacidad de poder hacerse movimiento. Mi postura es muy cómoda porque mi solo voto no sirve para nada, ¿no? Porque como el municipio es de 21, lo único que puedo hacer es apoyar un sentido u otro. No servía ni siquiera para compensar, si fuera el caso, a Izquierda Unida, ¿no? No valdría. Hace falta Andalucía por sí, hace falta PP y hace falta el PSOE. La iniciativa, en todo caso, de ese tipo de movimientos tiene que venir siempre del grupo mayoritario de la oposición. Que es verdad que, desgraciadamente, durante estos dos años no ha habido una oposición fuerte, precisamente porque hubo un acuerdo, no de gobierno, pero sí de facilitar la investidura y facilitar el gobierno posterior. Y estamos en una oposición descafeinada, ¿no? Vamos a ver ahora la siguiente pregunta que nos proponen desde el Arco Municipal. En este caso, llega desde el PSOE. Hola. Mi pregunta para el defensor de las políticas que lleva a cabo la Junta de Andalucía en Conil es la siguiente. En educación, la Junta de Andalucía se ha gastado 5,4 millones del presupuesto de guardería en obras en el Estadio Olímpico de la Cartuja. Se está potenciando fiscalmente las familias que llevan a los hijos a la escuela privada. Por otra parte, se están incrementando los costes del aula matinal y de los comedores. Y vemos cómo no cesan los recortes de líneas en educación pública, como el caso del Menéndez Pidal, que tanto usted ha negado, pero que hoy es una realidad, aquí en Conil. Con la mano en el corazón, sinceramente, ¿a quién defienden estas políticas que ustedes están haciendo? Ustedes, me refiero a la Junta de Andalucía, el Partido Popular y Ciudadanos. ¿A quién defienden? Muchas gracias. Bueno, no es el Partido Socialista. Han lanzado la pregunta que llega desde Izquierda Unida por parte de Francisco Guerrero. Respondemos a la pregunta, aunque estaba hablando de ello. Sí, sí, pero bueno, voy a responder corto porque sí quiero hacer un matiz. Ya le he respondido en la otra parte. Yo defiendo, él cree que es lo mismo que defiende él, y no es verdad. Yo defiendo de verdad una escuela pública, y la defiendo igual que una sanidad pública. Creo que ese es el papel de las administraciones, realmente resolver los problemas sociales reales, que son la sanidad, son asuntos sociales y es la educación principalmente. Y ya después las administraciones se meten en donde no les llaman, pero esos son los tres más importantes. Claro que lo defiendo. Lo que a mí no puedo soportar y me produce esta tensión permanente es que este mensaje venga de un partido político que es que no hace nada, no hace nada de tiempo, del 2012 al 2015, estando Antonio Roldán de Viceconsejero de Turismo, pertenecía al gobierno de la Junta de Andalucía, se redujeron, se echaron a 4.500 profesores, se redujo el presupuesto a 6.500 millones. Estamos hablando de la época de los que después fueron por los seres, que no estamos hablando de dinero a expuertas. Entonces, yo creo que en esto sí hay que apartar la demagogia. ¿Que hay que pelear por una educación mejor? Claro que sí. Yo le he traslado el reto o el guante, se lo devuelvo a Izquierda Unida. Izquierda Unida tiene una oportunidad única en la historia, probablemente ya no va a tener más, ojalá no tenga más, pero tiene una hora que participa en un gobierno a nivel nacional que tiene la capacidad de decidir mañana el Ministerio de Educación que el número, por ejemplo, del ratio de alumnos por clase sea 20 en vez de 25. Con eso sería suficiente para poner en marcha todo un mecanismo para que de verdad en 4, 5, 6 años tuviéramos un ratio de alumnos por clase inferior a lo que tenemos ahora. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué en su día no hicieron cuando estaban gobernando cosas que hoy podíamos aprovechar? ¿Qué ocurre? ¿Que construir un colegio se construye de la noche a la mañana? Ahora, o sea, lo que tú has heredado de esa época, tienes que en dos años sacar la chistera y hacer un milagro. No, no es realista, es pura demagoje. Entonces, yo sí soy partidario de que en situaciones como esta, que es la del Méndez Pilar que comenta, unamos esfuerzos. Y si vamos todos al Parlamento, después que nadie, si se cambia la ley, después que nadie chaquetee, porque no le viene bien tácticamente apoyar una ley de Ciudadanos de PP o de Vox o de Pepito Pérez. Si tú estás de acuerdo en que todos promovemos una reducción de la ratio a nivel de Andalucía, vamos juntos, pero no puedes tener dos lecturas. Es muy cómodo no hacer nada cuando estás y criticar cuando no estás. Pues ahora sí vamos a ver la pregunta del Partido Socialista. Adelante. Desde el PSOE de Coni nos gustaría saber su opinión respecto a qué piensa usted que es mejor para los conileños y conileñas. ¿Una oposición constructiva, responsable, que pone propuestas encima de la mesa, que posibilita que nuestro pueblo siga avanzando y que mejore la calidad de vida de los conileños y conileñas? ¿O una oposición irresponsable, destructiva y que solamente piensa en sacar rédito político en vez de favorecer a los vecinos y vecinas votando en contra, por ejemplo, de los presupuestos municipales, de los avances urbanísticos o de la depuradora, entre otras cosas? Muchas gracias. Pues ahí está la pregunta. La respuesta en este caso es muy sencilla. Es el caso, la hipótesis primera, que es lo que yo creo y como creo que se deben hacer las cosas. Pero yo a mi compañera Carmen del PSOE le diría exactamente lo mismo a ella que traslade a sus jefes de Sevilla cuando hablemos de temas que afectan a Conil. O sea, no tiene sentido que defendiendo los intereses de Conil, que sabemos que todos necesitamos esa ley nueva para que nadie vaya a la cárcel o se regularicen viviendas, que por táctica política tú hagas una enmienda a la totalidad que ni siquiera es vamos a trabajar juntos. Si queréis que yo apruebe esta ley, vamos a ponernos todos de acuerdo, vamos a introducir. No, 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 es enmienda a la totalidad o todo o nada, no, es que eso es tacticismo. Entonces, no pidas a nivel local lo que tú no das a nivel autonómico. Y ya no te digo a nivel nacional. Yo no soy muy admirador de Rajoy, pero todos vivimos el de cómo llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, aliándose con todo el mundo y destruyendo la mayoría que había en ese momento. Entonces, yo soy partidario de construir, de ser positivo, de ser valientes. Yo se lo he dicho a toda la oposición, en el tema, por ejemplo, de presupuestos. Yo les propuse, vamos a hacer unos presupuestos alternativos, todo el grupo de la oposición. No nos gusta lo que hace el alcalde, perfecto, vamos a presentar. Ah, no, yo no me siento con Pepe, no me siento con Juan. Yo estoy de acuerdo con Carmen y ella lo sabe, que mi idea es construir, sumar y hay más, siempre, lo que nos une que lo que nos separa, siempre. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que a Paco Garrido le hubiese gustado que le hicieran en este cuestionario que ya vamos a dar por terminado porque se nos acaba el tiempo y que no la hayan hecho o le reformulo la pregunta. ¿Qué le preguntaría Paco Garrido, el ciudadano, el vecino, a Paco Garrido, el representante político? Complicado, complicado, complicado. Pero mira, yo, y eso me lo pregunto ya a mí mismo permanentemente, ¿qué me hace seguir peleando? Porque tú observa, yo no me la quiero dar de nada, pero una posición, no digo incómoda, pero bueno, una posición muy minoritaria, una representación mínima, pero sí es verdad que hemos conseguido, y digo hemos porque yo tengo también, aunque sea un equipo pequeño, tengo un equipo, hemos conseguido tener un peso específico o una personalidad dentro de lo que es el equipo, gobierno, sino del ayuntamiento, que nuestras propuestas se han escuchado, que no salen adelante, bueno, algunas no salen adelante, otras sí, pero que siempre, siempre trabajamos tendiendo la mano. Eso es lo que yo a mí mismo cuando me miré al espejo toda la mañana decía, bueno, ¿y tú por qué te has metido en este follón? ¿Qué necesidad tenías? Mira, mucha gente no lo sabe, yo tuve que renunciar a un contrato que tenía el ayuntamiento por incompatibilidad, y la gente decía, pero ¿cómo puede ser esto? Si estuviera remunerado, pues vale, tendría sentido, pero no estaba remunerado, no está remunerado el cargo que llevo. Yo creo que hay momentos en la vida que uno puede hacer balance y decir, bueno, me va bien, merece la pena apostar por hacer algo mejor, Conil tiene una capacidad de mejora y un margen de mejora inmenso, inmenso en todos los aspectos, en vivienda, en urbanismo, en las calles, en los servicios, inmenso, inmenso. Estamos hablando de un pueblo que está anclado en 20 años atrás. Y muchas veces no es por falta de voluntad de la gente, sino que a lo mejor es capacidad, ganas, y todo eso hay que sumarlo, hay que rodarse un buen equipo y trabajar. Eso es lo que me mueve y por ese motivo sigo adelante. Bueno, hay una pregunta que le hicieron que no sé si terminó de responder, porque lo que sí dijo es que es improbable que se presente a unas próximas elecciones bajo otras siglas y sí bajo un partido local, independiente y tal. Pero eso significa que Paco Garrido sí se plantea presentarse a unas próximas elecciones municipales. Bueno, no lo descarto. Yo siempre soy persona de equipo. Yo vengo de empresa, he trabajado toda mi vida, desde que tenía 17 años, 18 años, he dado muchas vueltas por muchos lados, y yo no entiendo nada que no sea trabajando juntos. Se me da muy bien trabajar en equipo y es como me planteo. Yo no voy a estar con cualquiera, no menospreciando a nadie, bien sabe Dios. Me refiero a si hay un proyecto serio, un proyecto renovador, innovador, nuevo, que va a inflar nuevo aire a nuestro municipio y me piden ayuda, yo estaré ahí, sí, sí, seguramente. Ahora, ¿qué va a pasar? No lo sé. El futuro es incierto para todos. Pues Paco Garrido, hemos terminado aquí este cuestionario, acaba dando la cara y le agradezco que haya estado aquí, sentado en este plató, enfrentándose a estas preguntas. Pues yo te agradezco mucho la entrevista, creo que es muy agradable charlar en este tono y, bueno, si algún día algún espectador quiere ampliar la información, ya sabe dónde encontrarnos y estaremos encantados de resolverle sus dudas. Si siguen llegando preguntas para Ciudadanos Conil y para Paco Garrido, haremos una segunda vuelta, así que estará invitado a la misma. Gracias. Nosotros nos vamos a marchar ya, nos vamos, termina aquí este dando la cara esta semana, la semana que viene tendremos dos nuevos invitados, quédense muy atentos a la programación de Tuya La Janda, porque en este fin de semana tendrán los nombres de las dos personas que se sentarán en este plató el próximo miércoles y el próximo viernes. Buenas noches y nos vemos la semana que viene.